como el distrito Carmen de la Legua. Vamos a conversar con el alcalde de este importante distrito, el señor Carlos Cox Palomino. En breve lo haremos con él, pero antes tenemos ya con nosotros, estamos en plena campaña electoral, rumbo al domingo dos de de octubre, que serán las elecciones regionales y municipales. Y en la región de Cusco, el Gabriela Paliza Romero, ella es la candidata más joven a la alcaldía provincial del Cusco, tiene treinta y tres años, es abogada, se ha desempeñado también como viceministra en el dos mil veintiuno, y vamos a conversar de su trayectoria y de las propuestas que tiene a favor de la municipalidad provincial del Cusco. ¿Cómo está señorita Gabriela Paliza? Buenos días. Muy buenos días, Jorge, buenos días a todos los televidentes de ampliación de noticias y un especial saludo a mis hermanos hermanas juzqueños. Usted postula por el movimiento regional AYU y el movimiento nuevo Perú. ¿Quiénes son los fundadores de estos movimientos y cuál, digamos, es su posición política que tienen? Sí, efectivamente yo participo en estas elecciones con el movimiento autogobierno AYU, este es un partido ya con quince años de fundación, pero además que viene con una trayectoria de haber sido fundado por parte de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, entonces es un movimiento que tiene una ideología bastante ligada a la conservación del medioambiente, a promover la agricultura, y por otra parte, pues está el movimiento Nuevo Perú, un movimiento igual progresista, que apuesta además por los liderazgos jóvenes de mujeres, y en esta carrera estamos pues impulsando una propuesta de cambio, de transformación en la ciudad del Cusco, consideramos que es importante romper con la clase política tradicional, muy además relacionada con actos de corrupción, y en ese sentido parte de nuestra apuesta política como organizaciones es poder generar estos cambios, tener además una gestión muy honesta, transparente, y ligada en solucionar los problemas del día a día de las personas en el Cusco. Este movimiento usted indica que tiene 15 años, pero usted pertenece desde hace cuánto tiempo, o es invitada? Bueno, yo formo parte del movimiento, como parte del movimiento AIMI, como parte de una alianza, desde inicios de este año, yo hago política ya hace cinco años en el movimiento de mujeres, y en la organización Nuevo Perú. Bien, pero ¿cómo hacer una propuesta seria cuando no hay una continuidad, digamos, en la actividad, en la actividad política? Eso es lo que se cuestiona mucho en las regiones, ¿no? Que los movimientos regionales no hacen actividad, aparecen cada cuatro años, convocan a candidatos, en algunos casos hasta cobran por la candidatura, entonces no hay una actividad seria. ¿Cómo cómo cambiar eso y cómo decir que usted no es parte también de esta mala práctica política? Sí, efectivamente, lo que hemos visto es que la práctica constante de los candidatos es saltar de un partido a otro, ¿no? Y además, sin ninguna visión y claridad ideológica, programática. Y en ese sentido, yo soy bastante enfática en anunciar que más bien nuestra posición siempre ha estado alineada a los principios de la organización AIMI, somos movimientos progresistas enfocados en poder solucionar los problemas, en poder reivindicar los derechos, en poder avanzar también al reconocimiento de estos, y en ese sentido nuestra línea ideológica, programática, ha estado bastante alineada. Sabemos además que efectivamente un problema grande con las organizaciones, como tú mencionas, es que no se realiza trabajo político, la organización autogobierno AIMI tiene ya alcaldes en ejercicio, además con muy buenas gestiones podemos afirmar que somos de las pocas organizaciones que no tienen exalcaldes procesados o en la cárcel, y parte de este proceso es también pues poder hacer alianzas con otras organizaciones, como en este caso ha sucedido. ¿Cuál es el principal problema que afronta la provincia de Cusco y cómo lo enfrentaría usted en caso de ser elegida alcaldesa? Bueno, uno de los principales problemas y que esperamos poder solucionar tiene que ver con la gestión de la basura. ¿No? El Cusco ha sido cercado por la basura, vemos basura en las esquinas, en el centro histórico, ya tiene que ver, no solamente es un problema ambiental, sino también es un problema de salud, que genera muchísimos problemas, hemos visto que lamentablemente los últimos 20 años los alcaldes no han podido dar una solución a este tema, y nuestras propuestas están enfocadas en poder solucionar este problema que consideramos que ya no puede continuar. ¿Y cómo darle solución? ¿Compra de mayores maquinarias, construcción, digamos, de una planta de tratamiento? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, nosotros estamos planteando propuestas a corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, declarar en emergencia sanitaria la gestión de los residuos sólidos, lo que nos permite hacer inversiones con muchísima más facilidad. A mediano plazo, poder desarrollar la construcción de un relleno sanitario a través de un proyecto de inversión, que incluya no solamente infraestructuras, sino también camiones, que incluye además poder capacitar a los recicladores, a las recicladoras, pero también acciones de sensibilización. Y ya con una mirada más a largo plazo, poder también plantear la posibilidad de tener una empresa municipal de residuos sólidos que nos permita generar empleos, que nos permita generar recursos a través de la gestión de los residuos sólidos. ¿Y usted está de acuerdo con el incremento del aforo de turistas a la ciudadela de Machu Picchu? Entendemos que hay dos posiciones, quienes indican que para poder dar mayores ingresos, reactivar la economía y permitir ingresos a más turistas, y la otra que indica que eso implicaría ir haciendo un daño irreparable a esta maravilla mundial. ¿Cuál es la posición que usted tiene? Sí, creo que es importante que miremos a la gestión de este tipo de atractivos turísticos, del patrimonio cultural con mucha responsabilidad. No solamente pensemos en el inmediato, y en ese sentido sí me causa mucha preocupación el incremento indiscriminado del aforo. Lo que establece UNESCO es que debería estar aproximadamente en la mitad. Entonces sí es importante que las autoridades, incluso los operadores turísticos, veamos con mucha responsabilidad cómo podemos mantener el cuidado de Machu Picchu sin poner además en peligro el futuro de esta maravilla. Entendemos que hay una necesidad de reactivar la economía, pero creemos que no puede ser a este precio. Ahora, ya hablando en el ámbito político, el análisis, usted confió, apoyó, respaldó al señor Pedro Castillo, que ahora ejerce el cargo de presidente de la república. Sí, de hecho, como la mayoría de los cusqueños y cusqueñas, nosotros pusimos, le dimos el voto de confianza al señor Pedro Castillo, sobre todo porque hay demandas importantes que el señor Pedro Castillo ha recogido y ha enarbolado como grandes banderas en la campaña y en ese sentido, pues, hemos confiado en su propuesta política. ¿Y ahora qué siente? ¿A un año de gestión hay decepción o usted todavía confía, mantiene las expectativas, siente de que, como dice algún sector, no lo dejan trabajar? ¿Cuál es su análisis de este primer año de gestión? Bueno, creo que es bastante evidente que este gobierno es un gobierno que está en crisis, que no ha podido consolidar sus propuestas. Es lamentable, además, todas las movidas que hay con los ministerios, ¿no? Ministerios importantes como el Ministerio de Agricultura, que son fundamentales para llevar adelante la reforma agraria. Es un ministerio que no ha podido consolidarse. Tenemos ministros cada tres, cuatro meses. Entonces, obviamente, es un gobierno que no está pudiendo cumplir las demandas importantes que tiene el pueblo cusqueño, y en ese sentido, además, vemos con muchísima preocupación las denuncias por corrupción que están saliendo, no solamente al entorno del presidente, sino también a su entorno familiar, y tenemos la impresión, pues, que lamentablemente es más de lo mismo, ¿no? Sin embargo, sí hay demandas importantes que este gobierno, no sé si a través del señor Pedro Castillo o a través de la señora Dina Boluarte, tiene que cumplir, ¿no? Y en ese sentido, el pueblo cusqueño, estamos con la expectativa de que estas demandas están postergadas, además, desde hace muchísimos años, se cumplan en este gobierno. Usted fue viceministra de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, ¿verdad? En agosto del dos mil eintiuno. Efectivamente, yo, bueno, soy una funcionaria pública ya desde hace diez años, eh, inicié mis labores en el Ministerio del Interior ya en el dos mil veintiuno, antes de la entrada del señor Pedro Castillo, eh, y durante la gestión del ex ministro Carrasco, yo fui designada viceministra de Seguridad Pública, además, con una agenda bastante clara de trabajar temas de prevención en materia de seguridad ciudadana, lamentablemente, eh, pues, precisamente por esta inestabilidad constante que hay en estos ministerios, estas miradas y estas agendas no pueden continuar, y eso hace, pues, que los funcionarios, las funcionarias, este, eh, dejemos también estos espacios. Muy bien, eh, muchas gracias por atendernos esta mañana, suerte en esta contienda electoral, la campaña va a tener un tramo corto, entendemos, ¿no? Apenas un mes, porque recién se están definiendo las candidaturas, todavía están en proceso de tachas, además, que pueden resolverse en última instancia en el Jurado Nacional de Elecciones. Suerte, muchas gracias, buenos días. Muchísimas gracias, Jorge. Muy bien. Garbilla Paliza Romero, abogada cusqueña de treinta y tres años, la candidata mujer más joven en las elecciones provinciales en el Cusco. Sí, ocho de la mañana y quince minutos, regresamos con más en ampliación de noticias.